Preparando confles en barritas. Confles que no nos gustan porque están muy desabridos y muy secos, entonces yo los preparo así, haciéndolos en barritas. Miren, aquí tengo chía que le voy a poner, miel, una taza de azúcar, tazas, avena, almendras, ajonjolí, le voy a poner a estas barritas. Bueno, pues vamos a poner primero el azúcar. El azúcar y el agua, media taza de agua y una de azúcar. Le movemos y le movemos para que se disuelva el azúcar en el agua. De diferentes confles se pueden hacer las barritas. Siento que sale más económico que comprar la caja de barritas. Porque así se hacen de todos los ingredientes estos y les sirve para más cosas, para preparar más comidas. Y en cambio si compra una caja de barritas, les cuesta como 8 dólares. Y en cambio los confles, pues, les rinde para cuántas veces, para dos veces. Y les salen, supongamos que sea la mitad de la una caja de 8 dólares, pues, de todas maneras, nos rinde para, nos rinde más preparar las barritas así. Bueno, aquí ya le vamos a poner las pasas. Vamos a bajar a la flama. Vamos a bajar a la flama. La junjolí, porque también está crudo. Vamos a poner las pasas, para que las pasas suelten su miel, porque como la avena está seca, entonces se nos van a querer secar. Vamos a poner la miel, porque ya se nos está secando aquí. Vamos a poner los confles. Vamos a poner la avena y media tacita de chía. A moverle, a moverle para que se pegue la miel en las compras. Si consideramos que nos van a quedar muy secos los confles, que no se vayan a pegar todos los ingredientes, pues, le ponemos más miel. Como que le falta más a ver, ¿verdad? Bueno, y para eso ya tengo acá el molde ya estrellado para vaciarlos y no se nos vayan a pegar. Así cuando vamos a partir las barritas, no se nos vayan a pegar, no se nos va a quedar pegada la barrita en el molde. Bueno, vamos a ponerle más miel. Bueno, vamos a ponerle más miel. Los movemos, sí, para ponerlos al molde. No se ven secos, ¿verdad? Así, no. Que se ven mojaditos. Es que también no están mojados porque si no, pues, no se nos van a querer secar. Ya cuando se infilen tienen que estar secos. Bueno, vamos a hacer secos. Bueno, vamos a hacer secos. Bueno, vamos a hacer secos. Con una espátula, vamos a aplastar y vemos qué tan gruesas las queremos. Yo creo que más. Pues yo creo que sí. Están de buen grueso. Con una espátula lo aplastamos para que queden bien pegaditos. Bueno, pues, ya quedaron. Ya luego les voy a mostrar cuando ya estén fríos. Que se nos enfríen. A ver cómo quedaron. Así me quedaron mis barritas. Gracias. 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 Gracias.